Hola, emprendedores digitales. Hasta el 5 de abril está abierta la convocatoria de descubrimiento de negocios de apps.co. Acá buscamos equipos de mínimo dos personas, máximo cuatro, que quieran desarrollar ideas en el mundo digital. Aplicaciones web, aplicaciones móviles, que tengan ya una idea y que quieran validarla en el mercado y terminar luego de ocho semanas con un prototipo ya útil de lo que sería la aplicación. Estamos llegando a 26 ciudades. Métanse ya a apps.co y descarguen los formularios. Clave, eso sí, que pongan enviar, que presionen enviar al momento de terminar su formulario para que puedan ser considerados en la convocatoria de descubrimiento de negocios de apps.co. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.